Y ganaderos del departamento de Arauca marcharon por las principales calles de la ciudad protestando por los incumplimientos de los compromisos del ICA. Exigen más personal en las diferentes sedes. Algunos ganaderos del departamento de Arauca protestaron frente a las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca por los incumplimientos de esta entidad con el gremio. Esta problemática con el ICA viene de muchos años. Nadie parece un colegio de conocimiento general que hace más de 6, 7 años venimos de esa problemática lo que hace que el ICA asumió todas las funciones dentro del sector agropecuario y ganadero más que todo. El ICA se volvió policía, se volvió ente sanitario, se volvió transportador de todo. A mí me parece que saturaron demasiadas funciones al ICA o le delegaron cosas para que el ICA no estaba preparado. Hoy en día nos encontramos en que el ICA no, a 6, 7 meses ya del 2019 no ha nombrado todo el personal necesario para operar en el departamento. ¿Cómo es posible que el ICA crea una normatividad donde se van a necesitar técnicos, veterinarios y no los han nombrado? Y pretenden echarnos la culpa a esas los ganaderos. Para el ganadero de Arauquita, Belisario Zuluaga, ellos están dispuestos a cumplir la resolución emitida por el ICA, pero con apoyo. Nosotros vamos a cumplir esa normatividad toda, pero denos las herramientas, si no hay con quien desarrollar esas medidas no se puede. Es cierto y hay algo que no hemos podido entender. ¿Para dónde van todas estas medidas? Porque en el fondo veo uno que tienden más a querer acabar la ganadería en el departamento de Arauca. No vemos otra forma de hacerlo. Vemos la manera como con algunas medidas se están beneficiando más a las ganaderías del interior de este país, a las grandes ganaderías. Nosotros sabemos que Arauca se está perfilando como un departamento productor de los grandes productores de ganado en este país. El municipio de Tame es uno de los municipios que ocupa el número uno de cebar ganado a nivel nacional. Muy ciertamente, Tame es el municipio número uno en cebador de ganado en Colombia. Oigan bien ese dato. Entonces, ¿esto qué? Nuestros ganados han cogido precios, le han quitado precios a los ganaderos del interior del país, porque en Bogotá en un frigorífico, Guadalupe por decir algo, cuando llega un ganado nuestro, va por encima en precio. Le merma precios a los ganaderos del interior del país. Entonces, ¿uno qué piensa? Uno deduciendo, quieren sacarnos a nosotros del juego del negocio del ganado para poder que quede en monopolio de las grandes ganaderías de este país. Según algunos ganaderos de esta región del país, los compromisos adquiridos por el ICA no se estarían cumpliendo. No se están cumpliendo ninguno. Muy tristemente, ayer saca una resolución la doctora, la directora del ICA, donde dicen que nombraron personal que tal, y eso es mentira. Hasta el día de ayer no hay, podemos comprobarlo visitando las oficinas de la Esmeralda, Arauquita, Fortulza, Aravena, Tame, Rondón y la de Cubará en Boyacá. No, chapetas no hay. ¿Cómo es posible que dentro de las medidas que ellos han establecido, el chapeteo para seguir una trazabilidad, y es una mentira, el chapeteo es una mentira porque la chapeta esa ellos la colocan, las están hasta registrando mal, porque usted chapetea un ganado en su finca y el día que usted va a ir a guiar, encuentra con que está en otra finca, por allá en otro municipio donde usted ni tiene finca, y si es un novillo el que fue chapeteado, aparece una vaca. Los ganaderos que protestaron realizaron una marcha por las principales calles del municipio de Arauca.